Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y como bien dice el título, hoy vamos a traer un versus entre dos potenciadores. Vamos a traer un versus entre Nick Fury y White Fox. ¿Por qué Nick Fury y por qué White Fox? En otras ocasiones he subido vídeos y la gente me comentaba que lo que es el tema de potenciadores, pues veían mal el tema de que colocara a Nick Fury porque decían que no todo el mundo podía tener a Nick Fury. Y eso es cierto porque es un personaje de paga y no todo el mundo puede tener ese personaje. Entonces decían que pusiera otro tipo de potenciadores porque esos no los tenía todo el mundo. Y ahora, entonces para poder sustituir a Nick Fury que nos da un 55% al ataque supervillano más un 50% en el aumento en todos los ataques, era muy difícil encontrar un potenciador que estuviera a la altura de Nick Fury. Así que decidí colocar aquí a Doctor Strange, que es un personaje que provoca muchas mermas y colocarle de liderazgo a White Fox. ¿Y por qué White Fox de liderazgo? Porque White Fox, si está de líder, nos da un aumento de un 40% en todas las mermas. No nos va a dar el 55% del ataque a la clase supervillano, ni el 50% en todos los ataques, pero que sí que nos va a dar el tema de un aumento de un 40% en mermas. Como ya sabemos que Doctor Strange, casi todas sus habilidades tienen mermas, vamos a ver hasta qué punto es igual de bueno lo de todos los ataques y lo de las mermas. Entonces, si la cosa funciona como tendría que funcionar, sería una solución para todas aquellas personas que no pueden pagar el paquete para conseguir a Nick Fury que al menos puedan tener a White Fox, que es mucho más fácil de conseguir, para potenciar a Doctor Strange contra Fauces. Entonces, estamos aquí en un piso 71, voy a estar un poco atento porque aquí hablando con vosotros no estoy muy atento de la partida. Ya estamos en una fase 71, ya no es ninguna tontería, ya son pisos muy complicados. Entonces, luego probaremos con White Fox y veremos si funciona o no funciona. Si funciona, pues sería una solución para todas aquellas personas que son fair play y que no pueden pagar en el juego para tener un potenciador de nivel para Doctor Strange o inclusive para Fenix que también tiene mermas o la bruja, que bruja también tiene un montón de mermas, sería una buena, digamos, un buen sustituto para Nick Fury para aquellos personajes, estoy hablando de personajes que provoquen mermas, los que no provocan mermas evidentemente, pues entonces no va a haber color, Nick Fury siempre será mejor. Pero para los que hacen mermas puede ser la solución para aquellos que no pueden pagar. Vamos aquí, ya se acaba de cabrear. Estamos en la fase 7, le quedan dos minutos. Adiós. 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 Bueno, vamos a parar ya Se ha quedado En tres cuartas partes de la vida La número 2, falta un minuto 13 No me lo quiero pasar porque Quiero hacer ahora la comprobación Con White Fox, ya hemos visto que con Nick Fury Se lo ha pasado Tranquilamente, bueno tranquilamente Nos hubiesen sobrado unos 55 segundos o así Ya estamos hablando de que ya es un piso bastante complicado Ya no es ninguna tontería Y ahora vamos a hacer La misma comprobación Con White Fox y vamos a ver si ese 40% de aumento en las mermas Puede ser el equivalente Al 50% Más el 55% de daño En la clase supervillano de Nick Fury Vamos a ver Vamos a comprobar si sirve O no sirve ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Esto ya lo he hecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo ya siempre... Y... Mejora un... Y... 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 de 7 9 millones de los agentes estrella dices madre mía qué burrada pero luego al fin y al cabo hay que tener en cuenta una cosa que de esos 79 millones cuántos te cuentan tres y medio con lo cual es comprarte el uniforme para así se va a volver todavía más 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 bruta de lo que era ya antes más bestia de lo que era antes pero bueno te va a servir para decirle a tus amigos que mira yo me hago 9 millones en batalla extrema vale el campeón que quieres que te diga no sé yo personalmente no lo veo que vamos a ver qué digo mejor a la luna una barbaridad pero realmente luna ya está bastante chetada aunque haya le han hecho un nerfeo porque siempre antes de sacar tu uniforme energía del personaje pero que el personaje ya está muy bien si estás falto de de cristales yo personalmente iría antes a por quicksilver o por pícara por ejemplo que ya tienes un personaje jugable muy bueno y encima que es muy fácil de farmear es gratuito que cogerme el uniforme de luna que luego es subirlo a pero bueno también no no va a ser tan costoso el subirlo a mítico porque ya como nos van a regalar lo de la entrada esta diaria que nos van a dar un un megavale de uniforme pues ya con eso será suficiente como para subirla pero ya os digo que que sí que es muy buen personaje yo no digo que no hace un daño brutal pero es lo que os digo más daño para que si ya hace lo suficiente no sé si estáis sobrados de cristales evidentemente pues se cogen todos pero si estáis que estáis con la duda yo estos son los que voy a coger y no voy a por ejemplo el de visión no me de visión no me ha no me ha matado no es que me haya matado mucho la verdad y el de luna lo voy a dejar un poco aparcado ya de momento me voy a ir solo por estos tres primeros y son con los que me voy a quedar es quicksilver dientes de sable y pícara ya los otros ya mejor luego con el black friday sí que los coja o más adelante no sé pero de momento esos son los que voy a que son los que a mí más me han gustado evidentemente de esos tres el que si hubiera que quitar uno pues sería dientes de sable ya os digo que quicksilver y pícara para mí han sido muy 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 buenos yo por lo menos lo que he visto en agentes estrella que luego a lo mejor luego sale la actualización y no es nada de lo que hemos visto porque es eso suele pasar también que a veces ponen te ponen en agentes estrella te ponen unos personajes los van mirando y dices no parece no parece no parece y luego cuando llega la actuación pegan un petardazo que dices coño pues sí que es bueno el personaje sí entonces de momento por lo que he visto me voy a centrar en esos dos quicksilver y pícara y dientes de sable los demás los dejaré aparcados porque el de bruja el de bruja no lo veo necesario el de luna sí para darle más potencia todavía pero bueno es que hasta que no pongan un aumento de puntos en batalla extrema lo veo porque es para lo que se usa luna para batalla extrema entonces hasta que no pongan le suban a la puntuación a batalla extrema no le veo mucho sentido pero por lo demás es un muy buen uniforme y luego visión visión que bueno está mucho mejor evidentemente con el uniforme visión cambia de una manera es un abismo entre un lo que era y lo que es ahora con el uniforme pero estamos hablando de que es que antes no valía ni para estar escondido entonces por cualquier cosa por poco que le pongan ya va a mejorar al personaje pero bueno tampoco quiero adelantar acontecimientos porque yo sí que no he probado todavía yo sólo hablo de de lo que he visto de los vídeos de agentes estrellas no es porque yo haya probado nada y ya sabéis que no me gusta hablar sin haber probado de momento con lo que he visto es con lo que me quedo con esto y ya si no me equivoco me parece que es el martes o el miércoles que salga la actualización ya comenzaremos a hacer pruebas y pruebas más exhaustivas para dar un veredicto final veraz increíble del personaje no ahora que ahora estamos hablando de lo que hemos visto y de lo que sabes no sin sin haber probado ya sabéis que no me gusta hablar mucho simplemente han sido unos apuntes porque también he visto a varios agentes estrella o que no sólo tienes que ver a una persona tienes que ver 678 y si concuerdan 6 entonces es que eso va por ese camino de acuerdo bueno pues nada chicos no os doy más la brasa vamos a esperar a ver si llega ya cuanto antes la actualización y podemos tener ya los nuevos personajes yo estoy deseando tener aquí silver y probarlo que va a ser un cañón pues nada chicos luego se despide espero que os haya gustado este vídeo si es así dejarlo en comentarios cualquier duda cualquier consulta también en comentarios si habéis visto los vídeos de agentes estrella y hay algún personaje que os haya llamado atención también dejarlos en comentarios y haremos un debate esto ha sido todo luego se despide nos vemos en un próximo vídeo